Señoras y señores, desde la hermosa Villa del Sol, con su primera producción musical para todo el Perú, la gran banda Sol, Sonido y Glace, Chosica, ahora mejor que nunca. Sincronización Andrea Oroz Música 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 ¡Viva muchachos de la gran banda! Sol, Sonido y Glace, son como el azúcar. ¿Por qué? Mujeres que nos prueban, hasta los dedos nos chupan. ¡Vamos con la segunda! Música 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 Música